Llegando al final de este portal, un CTB sigue recorriendo todos los rincones de Santiago del Estero, ahora con los postales santiagueñas. Vamos a despedirnos con estos viajes y también con estos informes de nuestro compañero Juan Carlos Reyes, que ha recorrido toda la provincia con este formato. Muy buenas tardes, desde una de las plazoletas del barrio Belgrano Sur, importante sector de nuestra ciudad, damos comienzo a una nueva entrega de postales santiagueñas, esta vez para referirnos a la parroquia de San José de Belgrano, una parroquia tan pero tan importante por la dimensión de su área de influencia, que mereció ser llamada, en broma, Obispado de San José de Belgrano. A comienzos del 1900, nuestra ciudad no era nada más que unas 80 cuadras, 50 de ellas regadas con carros aguateros. La planta urbana estaba limitada por cuatro avenidas, La Roca, La Moreno, al norte La Rivadavia, y la avenida Alsina marcaba el límite sur del égido municipal. La zona era orillera, vamos a llamarla así, suburbana, unas pocas casitas y más allá, solo quintas, chacras y tambos. Donde hoy está el hospital regional, por ejemplo, funcionaba la dirección y oficinas de la Escuela de Agricultura, que después, con el tiempo, pasaría a pertenecer a la UNCE y trasladada a la localidad de El Sanjón. Los terrenos, ahora ocupados por el Ministerio de Salud Pública, el IPVU y otras dependencias públicas, eran los campos donde practicaban siembra los alumnos de esa Escuela de Agricultura. La Plaza Belgrano fue inaugurada el 4 de agosto de 1887 durante el progresista gobierno de don Absalón Rojas, quien supo mandar a trazar los primeros espacios verdes de la ciudad. La Plaza Belgrano y, además, la General Roca, hoy Lugones, la Absalón Rojas, hoy San Martín, y en lo que fuera el cementerio de la ciudad, la Plaza San Martín, hoy Absalón Rojas. Los floridos canteros de la Plaza Belgrano, con algunas metálicas esculturas de legítima factura europea, fueron trazados en terrenos donados por destacados vecinos de la zona, como el exgobernador don Gregorio Santillán, o por las familias de José Benito Alcorta y Federico Leuc. Hay quienes afirman que a un principio este paseo se denominó Plaza Constitución, pero que con el tiempo se le cambió el nombre por Plaza Belgrano ante el convencimiento de que el creador de nuestra enseña patria, el general Manuel Belgrano, era propietario de una finca en esta zona. Calles como la actual Juncal o la Solís eran de tierra y se convertían en verdaderos lodazales durante los días de intensas lluvias. También era de tierra el camino al Palomar, más tarde transformado en la calle Miramar y finalmente en Arturo Ilia. En esta geografía urbana, el gobierno construyó el barrio Belgrano Sur, así se lo denominó. En 1905, y para atender las necesidades espirituales de los habitantes de la zona, se construyó frente a la plaza la Capilla de San José, la misma que en 1931 fue elevada a la categoría de parroquia. Fue entonces cuando se levantó la iglesia de la cual hoy solo se conserva la torre campanario, dos paredes laterales y unas pocas columnas interiores con sus esculpidos capíteles. Y solamente esto se conserva ya que en nombre del progreso edilicio y pese a la oposición de gran parte de la feligresía, el templo fue prácticamente demolido, quedando su fachada grabada en la memoria de la comunidad santiagueña. En este templo se conservó la antigua imagen de la Virgen del Carmen, la que pertenecía a las familias frías, la misma que fue donada a la cofradía del Carmen y entronizada en la Catedral Basílica. También en San José del Grano estuvo, desde que llegó de Italia, la imagen de la Virgen del Pilar, y estuvo hasta que fue trasladada a su templo de calle Viamonte. En reemplazo del viejo templo se construyó la nueva estructura, más amplia, con mayor capacidad de recepción de fieles, con forma semicircular, techo piramidal y un frente ornamentado con murales. Sobre una de las calles laterales de la plaza se construyó la Escuela Provincial Número 23 Manuel Belgrano. Al ser trasladada ésta a un nuevo edificio que se levantó en el mismo barrio, el antiguo local quedó abandonado hasta que la municipalidad de la capital lo restauró y en el mismo inauguró el Jardín de Infantes Arcoíris. Dada la brevedad del tiempo que disponemos para nuestro programa, nos vemos ahora en la obligación de dejar momentáneamente el barrio Belgrano, pero prometemos retornar a él para hablar fundamentalmente del Instituto Santo Tomás de Aquino, una institución educativa de gran prestigio. Será hasta entonces, muy buenas noches y muchísimas gracias. Hemos llegado al final del portal. Vamos a agradecer como siempre a todos ustedes que están del otro lado. Vamos a invitarlos a que ingresen a la página oficial del Facebook de la Universidad como Universidad Nacional de Santiago del Estrón Multimedios 11. Le den me gusta, como siempre decimos, a la página y se enteren de todas las novedades. También los invitamos a que nos sigan a través de nuestro canal en YouTube y nuestra plataforma de contenidos audiovisuales, donde actualizamos los contenidos semana a semana. Vamos a mandar un agradecimiento a los locales de ropa que nos visten, en mi caso Shred Cross, ubicado en la valla Esquina Belgrano, que con su marca Codo nos ha acompañado durante todo el año y todavía le queda un mes más. Exactamente. Y también agradecemos al local de ropa Inside, ubicado en calle Yrigoyen, esquina San Peña de la ciudad de la banda, con toda esta colección de primavera-verano. Nos encontramos el próximo sábado con mucho más contenido de nuestra universidad. De tu universidad. ¡Gracias!